¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Dios es un video de Brawl Stars y en el video como están viendo en el título vamos a ver si al final en la próxima actualización habrá rediseño de Pam o si no lo habrá, ¿vale? Y es que como sabrán, Supercell ha hecho una broma sobre el rediseño de Pam como si fueran a hacer un nuevo rediseño de ella como Pam Huevo, ¿vale? Esto lo hizo de broma y eso fue, ¿vale? Mucha gente lo tomó como solo una broma pero otras muchas pues piensan que es una pista o una indirecta de que en la próxima actualización rediseñarán a Pam, ¿vale? Y por fin podremos tenerla La verdad es que podría ser, no le digo que no, ¿vale? Que lo que estén preparando sea ese rediseño, el real, ¿vale? No Pam Huevo, claramente Y esto sea una pequeña pista sobre ello Aunque claramente, ¿vale? No sacarán a Pam Huevo, eso tengo que decirlo porque, madre mía Si no harán un rediseño bien hecho Eso creo que quedaba claro Pero es que hay mucha gente que me ha sorprendido muchísimo que algunos han cogido, me han contactado por Instagram Y me han preguntado si eso era real En serio, gente, en serio No ven que todo el mundo estaban con sus coñas Y Supercell quiso hacer lo mismo Y además, no tiene brazos ¿Cómo va a agarrar su ametralladora esa o lo que tenga? ¿Y cómo va a disparar? Es que no tiene lógica, ¿vale? Pero bueno Muchos de verdad me han preguntado si eso era real Y aparte otros muchos me han dicho que eso Le gustaría que lo metieran como una skin de Pam, ¿vale? Con la tontería Eso que han hecho Supercell Ha gustado muchísimo a todo el fandom de Brawl Stars Es que no lo entiendo, la verdad A mí me parece una skin un poquito Bueno, si fuera una skin Me parecería un poquito cutre, la verdad Y es verdad que esto ha dado mucho que hablar, ¿vale? Tanto para los que creen que son pistas Como para los que creen que simplemente eso era una broma Que es lo que realmente era, ¿vale? Otra cosa es que luego con la tontería Aprovequen todo este tirón que va a tener Pam ahora Y te saquen el nuevo rediseño para la próxima actualización Bueno gente, ya como sabrán Pues no quedan muchos rediseños restantes por hacer Así que el de Pam tiene que estar cerca Sí o sí, ¿vale? Creo que solamente, si no me equivoco, ¿vale? Corríjame en los comentarios si me equivoco Queda el de Pam Y uno pequeño que les quieren hacer a Crow Si no me equivoco, ¿vale? A lo mejor falta alguno más Y luego, no sé, puede ser que metan alguno para Jessie, ¿vale? Remodelándola un poquito Para Rosa, que lo piden muchísimo algunos, ¿vale? Y para algún que otro Brawler que hayan sacado Después de que fueran metiendo todo esto de los rediseños y demás Pero que no haya gustado demasiado el diseño, ¿vale? Como pues ahora mismo, no sé, no se me ocurre ninguno Pero por ejemplo, a Frank no lo cambiaron mucho, ¿vale? Lo cambiaron ligeramente y casi no se nota el rediseño Y luego pues a otros que no han gustado Digámoslo así Como puede ser el caso de Rosa Que ya les digo que hay mucha gente pidiendo el rediseño La verdad que ya va siendo hora que metan este rediseño La comunidad lo está pidiendo a gritos, ¿vale? Lleva meses, pero muchos meses diciendo Que metan ya el rediseño de Pam Y que también, pues, lo que desean es que le metan alguna skin, ¿vale? Ya que sabemos que es de los pocos Que no tienen skin en Brawl Stars Bueno, hay algunos, varios, que no tienen skin aún Pero la de Pam es que se pide especialmente La gente está encariñado con Pam Aunque parezca que no Y al contrario, pues, Supercell parece que le tiene un poquito de asco, ¿vale? Que lo tienen ahí un poquito apartada Y que no le hacen ni caso Y bueno, recordemos que hace mucho tiempo Nos dijeron que ya trabajaban en el rediseño de Pam Así que espero que la espera merezca la pena, ¿vale? Y que de verdad nos saquen un buen rediseño Porque ¿cuánto hace ya que nos dijeron que estaban trabajando en el rediseño de Pam? Unos 5 meses, sin exagerarles, les digo 5 pedazos de meses para hacer un rediseño Eso fue que lo terminaron O que lo dijeron para salir del paso En plan, estamos trabajando en estos rediseños, ¿vale? Dijeron el de Tara, el de El Primo Dijeron varios más Y dijeron que el de Pam iba a ser el siguiente ¿Pero qué pasa? Pues no se sabe, ¿vale? No se sabe hasta el día de hoy Si han cogido, la han dejado ahí de lado Porque sabe que la gente está desesperada por el rediseño de Pam Y van a meterlo a lo mejor en una nueva actualización que vayan a meter grande O si simplemente se han olvidado de ella Y han preferido hacer otros rediseños primero La verdad que no se sabe al 100% Pero espero que merezca la pena como ya he dicho, ¿vale? Yo espero de verdad que esto haya sido una indirecta Y que van a meterlo en la próxima actualización Ojalá que sea así Pero mi sentido común me dice que no, ¿vale? Que simplemente lo han hecho para la coña Y que nos van a seguir, pues... Hacer que esperemos un poco más, la verdad Así que, bueno, ustedes díganme ¿Qué opinan aquí abajo en los comentarios? Si será una indirecta o una pista De qué es el próximo rediseño Que se va a hacer O si solamente, pues, se quedó en una broma, ¿vale? Recuerden ponérmelo aquí abajo en los comentarios Estaré respondiendo como siempre Y recuerden, ¿vale? Que esto se me olvidó comentarlo Que Supercell cada vez que te saca un vídeo, ¿vale? Y todo parece muy normal Hasta que luego te das cuenta Cuando sacan la Brawl Talk Que habían 10.000 pistas en ese vídeo Así que muy atentos a eso Porque es algo que me llama la atención Y por eso muchas personas también Pensaron que esto No se quedaba solamente en una broma Sino que iba más allá Así que tengan eso en cuenta Porque probablemente Veamos algo, pues... Estos próximos días O estas próximas semanas Todavía queda que salga incluso La segunda parte de la actualización De marzo, ¿vale? Así que muy atentos Que saldrá muy pronto Y bueno, gente Nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así, revienten El botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Salud, eso sería muchísimo Espero que muchísimo Y... Nos vemos en este vídeo, gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!